La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pero, bueno, nací en la Argentina, como ya se habrán dado cuenta Y me recibí de contadora y me recibí de licenciada en Administración de Empresas Tengo dos títulos Así que quiero que sepan que no tengo ningún título para hacer lo que estoy haciendo hoy aquí Por eso quiero estar segura que saben que no les falta nada Muchos de ustedes están esperando el título, el dinero, ¿no es cierto? Escribí libros y especialmente cuando escribí mi primer libro Y la gente me paraba y me decía, tu libro me cambió la vida Yo los miraba y me decía ¿Cómo puede ser si yo nunca fui a tomar un curso de cómo escribir libros? Este es uno de los mensajes más importantes que tengo para ustedes hoy No esperen Ya tienen todo lo que necesitan adentro de ustedes Pero fuimos programados de alguna forma, ¿no? Y nosotros compramos ciertas ideas y estas historias Y de eso me gustaría hablarles un poquito hoy Yo personalmente a Dios lo encontré adentro Cuando empecé a creer en mí Porque Dios realmente está adentro Pero nosotros que es como que lo tapamos Porque no creemos y le escuchamos mucho Un canal que es el de la infelicidad El que no hay suficiente para todos Que las cosas nos pasan Que somos víctimas Ahora, nunca hice este camino como para cambiar carreras Porque a mí como contadora me iba muy bien Entonces yo en realidad la parte profesional No buscaba cambios en la parte profesional Pero bueno Dios, el universo tuvo otros No sé, otras metas para mí Y cuando uno está abierto Y cuando se deja llevar Y cuando se deja fluir El universo lo va llevando Entonces esto es lo importante que yo descubrí Que la vida son decisiones No podemos seguir culpando Alguien tiene la culpa Porque todo tiene que ver Con consecuencias de decisiones nuestras Nos pueden haber hecho muchas cosas Pero son las decisiones Que nosotros tomamos Con las cosas que nos hicieron O nos dijeron Por eso ustedes van a ver Inclusive que en una misma familia Los hijos salen diferentes ¿Cómo puede ser? Los mismos padres Bueno, porque todos tenemos La libertad de elegir La libertad de decisión Entonces cuando yo decidí No estoy buscando la felicidad En el lugar correcto Empezaron a pasarme cosas Empecé a descubrir un montón de seminarios Pero lo que yo notaba En esos seminarios que yo iba Es que todavía estaba el asunto Del culpar De saber por qué yo tengo estos problemas ¿Quién tenía la culpa? Si no era la mamá Era el papá Y si no el tío O el abuelito Y yo decía Tiene que haber un camino Más fácil y más corto Y otra vez Como no estamos solos Y todo depende De nuestras decisiones Como yo dije Tiene que haber un camino Más fácil y más corto Me vino No lo tuve que buscar mucho Se llama Ho'oponopono Es un arte hawaiano De resolución de problemas Que me enseñó Que realmente No hay nadie afuera Es muy importante Que despertemos Estamos en una era Muy, muy especial Estos son tiempos Muy importantes Entonces no podemos Seguir haciendo lo mismo Einstein decía Insanidad Es seguir haciendo lo mismo Esperando resultados diferentes Y nosotros estamos Bien enfermos Es muy importante esto Porque el poder Está dentro nuestro Cuando nosotros Cambiamos Todo cambia ¿Cuántos de ustedes Piensan que no son capaces? O a lo mejor Alguien se los dijo Y ustedes lo Compraron Todo depende De nuestras creencias Si decimos que podemos Podemos Y si decimos que no podemos No podemos Ustedes son Cada uno de ustedes Son muy especiales ¿Saben que no estarían Ustedes aquí Si no tuvieran Algo muy importante Que hacer? No estamos Para pasarla La vida no es pasarla La vida no es tener Por ahí Como tengo el dinero Entonces voy Trabajo Vuelvo Veo la tele Me voy a dormir Otra vez el trabajo Eso no es la vida La vida es crecimiento La vida son oportunidades Y cada uno de nosotros Tenemos algo muy importante Que hacer Si no No estuviéramos aquí Pero tenemos que Descubrir ¿No es cierto? Quién soy Tenemos que cambiar De estación Nosotros siempre estamos Escuchando Esta estación Tal vez de la infelicidad De la escasez ¿Saben? Es como una radio Que nunca para Nunca para Pasa cualquier cosa Inmediatamente Está comentando Está opinando Y lo peor de todo Es cree que sabe Y ni les hablo Si tenemos títulos Universitarios Seguro que sabemos ¿No? Pero lo real Es que no sabemos Nada Esa fue una de las cosas Más importantes ¿Saben cómo me di cuenta? Yo que era una persona Que solamente creía En lo que podía ver Y tocar Por supuesto El universo Tuvo un plan Especial para mí Me mandó un maestro Con el que estuve Más de diez años Que podía ver Y que podía escuchar Y aprendí a decir No sé Cuando nosotros decimos No sé Nos sacamos un peso De encima Pues si nosotros No sabemos La inventamos Porque esta parte Que nosotros escuchamos Realmente no sabe Entonces El juego ponopono Es como cambiar De estación El juego ponopono Puede sonar Un poquito Bueno Definitivamente Suena demasiado fácil Si Ya vamos a llegar a eso Pero Hay pruebas científicas Que lo puedo explicar ¿No? Ahora Con un poquito más De pruebas científicas Hay una doctora Y tiene que ver Con esto De cambiar de estación La doctora Jill Bolty Taylor Ella es especialista En cerebro ¿Saben por qué Eligió la especialidad? Porque ella tiene Un hermano esquizofrénico Y ella quiso saber Por qué Diferentes cerebros Podían percibir Diferentes cosas Pero Dios Le dio la posibilidad De estudiarse Su propio cerebro Porque tuvo Un derrame cerebral Perdió El hemisferio izquierdo Hasta el punto Que no solamente La operaron Sino que Necesitó Rehabilitación Quiere decir Que tuvo que aprender Otra vez a caminar Tuvo que aprender Otra vez a leer A comer A todas las Todas las funciones Que necesitamos Pero por suerte Ella se acuerda Lo primero Es una científica Lo primero Que ella se acuerda Es que cuando Le empezó a pasar esto Se dio cuenta Que el cuerpo No era lo que Nosotros pensamos Que es Se dio cuenta Que el cuerpo Es un fluido Y que el fluido Se mezclaba Con todos Y todo Entonces ella Ya no podía Determinar Donde su cuerpo Empezaba Y donde terminaba Interesante ¿No? Esta ilusión Que nosotros Tenemos de este mundo Y de todo De lo que somos Pero también Se dio cuenta Otra vez Que el hemisferio Izquierdo No solamente Es responsable De muchas De las funciones Que nosotros Necesitamos Para operar En este mundo Sino que Esta es la parte Que nos está hablando Todo el tiempo En Juego Ponopono Nosotros Usilizamos El gracias El te amo Para pararla ¿Saben cómo Ella lo para ahora? Porque está Consciente de esto Le dice Gracias Pero no gracias No compro Todo el tiempo Nos estamos comprando Nuestras propias Historias Entonces lo único Que necesito Es pensar Voy a cambiar De estación Esta no me funciona Si Esta no me trae Ni la abundancia Ni la paz Ni la felicidad ¿Quién soy? Estamos aquí Para descubrir Quiénes somos Es para lo único Porque nosotros No es cierto Nos creemos Que somos Lo que podemos ver Lo que podemos tocar Pero somos todos Muy importantes Como les dije Y se trata Número uno Número uno ¿Saben cuál es? Perdón Número uno Es hablar en público ¿Sabían? Es el miedo Más grande ¿Saben por qué Yo no tengo miedo? No Porque aprendí Que lo que yo pienso De mí Es importante No lo que ustedes piensen Entonces yo vengo Entonces yo vengo a compartir No vengo a convencerlos No vengo a decirles Lo que tienen que hacer Solamente vengo A sembrar esa semillita Para decirles Ustedes pueden ser felices Ahora No esperen Y que se den cuenta Porque el número El miedo Número dos En el mundo ¿Sí? Porque esto fue Realmente Es estadística Es la muerte El número uno Es hablar en público El número dos Es la muerte Por el miedo A la muerte No vivimos Pero si sabemos Que la muerte No es lo que nosotros Pensamos Podemos empezar A pasarla bien ahora Podemos disfrutar Yo les voy a contar Cómo yo perdí El miedo A hablar en público Uno es Lo que les dije Eso es muy importante Nosotros vivimos Por el que dirán Lo que van a pensar Lo que van a decir Y nos perdemos la vida Por eso Porque aún Cuando todos me aprueben Si yo no me apruebo No me sirve Pero la vida También Nos pone Cuando ustedes dicen Uy tengo mala suerte Hoy me pasó esto El asunto es no darle El poder Al miedo Otra vez Darme cuenta Realmente Quién soy Estos son dos pulgares El de la izquierda Es cuando digo No sé El otro es Yo sé O cuando digo Cuando necesito Tener la última palabra O cuando Tengo que tener razón ¿Sí? Todas esas cosas Que todos hacemos Esto es Desengancharse Esto es Qué importa Quién tiene razón Mejor ser feliz Y saben Que con cada decisión Que nosotros tomamos Momento a momento Es como elegir Un poquito Entre la vida Y la muerte Porque eso Es el daño Que nos hacemos Porque queremos Tener razón O porque Pensamos que sabemos Esto Es en lo que deben Concentrarse Momento a momento Se lo debemos A nuestros hijos Porque ellos Nos observan No nos escuchan Es muy importante Que seamos Personas felices Y en serio Que ni la felicidad Ni la paz Va a depender De tener el dinero De tener el trabajo De tener la profesión Es muy Muy importante Que hagamos Las cosas Que nos hacen Felices Que confiemos Tenemos que Desaprender Para volver A aprender Tenemos que Hacer lo que Amamos Tenemos que Confiarnos Tenemos que Confiar en nosotros Entonces Tengo una pregunta Muy importante Para ustedes A lo mejor Hoy Es ridícula La respuesta Pero si es Ridícula No se olviden De anotarlo Muy importante ¿Qué es lo primero Que les viene a la mente Cuando yo les digo ¿Qué es lo que harían Aunque no les pagasen? Lo primero No lo piensen ¿Qué es lo que harían Aunque no les pagasen? Estamos tan acostumbrados A complicarnos Que rechazamos De antemano Lo simple Yo hoy vine a hablarles De algo demasiado simple Demasiado fácil Me tengo que dar cuenta Que la paz Y la felicidad Están fuera De mi zona De confort Si estoy muy feliz Otra vez La gente va a hablar O va a decir Tengo que soltar Todo eso Tengo que darme permiso Para ser feliz Muchas veces Me voy a preguntar ¿Cómo puedo estar feliz Con todos los problemas Que tengo? Pero esa es Realmente Nuestra única preocupación Poder estar feliz Poder estar en paz Para eso Tenemos que confiar No podemos Sospechar No podemos pensar Que si estoy en paz Algo malo Va a pasar ¿Sí? O que esto No es Claro No es normal El éxito No es la clave Para la felicidad La felicidad Es la clave Para el éxito Si amas Lo que haces Tendrás éxito Otra vez Fuimos programados De alguna forma Aprendimos mal Pero tenemos que ser Lo suficiente Humildes Como para darnos Cuenta de eso Y este es el momento De cambiar Porque si no Las cosas se van a poner Cada vez más difíciles Si seguimos buscando afuera Si seguimos culpando Si seguimos pensando Que es alguien Ahí afuera Que tiene que cambiar No vamos a tener Posibilidades La felicidad No es la cosecha Que recogemos Cuando nuestro sueño Se hace en realidad Es más como un fertilizante Que se necesita Para hacer Que esos sueños Se manifiesten Entonces cuando estamos felices O cuando estamos en paz Empieza a parecer Que tenemos suerte Que las cosas Empiezan a dar Cuando yo suelto Voy a cero Y en cero Es donde están Todas las soluciones A mis problemas Todas las respuestas Y donde puedo empezar Mi propio negocio Porque ya no tengo Al intelecto ¿No es cierto? Hablándome O diciéndome Sino que me entrego Realmente suelto Pero tengo que soltar Y tengo que confiar Otra vez En algo que no puedo ver Y para mí Suelto y confío Se convirtió En una forma ¿No es cierto? De hacer Ho'oponopono Al principio Eso es lo que yo Empecé mucho a practicar Suelto y confío Sobre todo Cuando las cosas Se ponían difíciles Suelto y confío La palabra Ho'oponopono Quiere decir Cómo corregir un error Los hawaianos Los primeros hawaianos Que habitaron Hawái Ellos sabían Que estaban aquí Para corregir errores Toda la gente En nuestra vida Viene a darnos Otra oportunidad Esa oportunidad De corregir Esa oportunidad De hacerlo bien Esta vez Ho'oponopono Realmente Lo siento Perdóname Por aquello Que está en mí Que ha creado esto Entonces Algo aparece En el monitor Algo aparece En la pantalla ¿Qué es lo que está en mí Que atrae esto? 100% responsabilidad Es muy importante Pero no tienen que repetir Todo esto Tienen que saber Que eso es lo que están haciendo Cuando Dicen Gracias Gracias Nada más Lo único que tengo que decir El gracias Me lleva a cero El gracias Me trae al presente Porque este canal Que he estado escuchando Permanentemente Me lleva O al pasado O al futuro Y mi trabajo Es traerme al presente Estar en cero Dar permiso ¿Sí? Estar abierto Estar flexible Nunca sé De dónde va a venir Pero si tomo responsabilidad De que yo lo estoy atrayendo Que hay un programa Adentro mío ¿Sí? Que es realmente la película Ahora lo puedo cambiar Este es un estudio Esto es más científico Este es el El doctor Emoto En Japón Hizo todo un estudio De cómo Nuestros pensamientos Influyen En el agua Nosotros somos 70% agua Entonces nosotros Estamos afectando Absolutamente todo Con nuestros pensamientos Por eso Cuando yo digo Gracias o te amo Eso es lo que pasa Se forman cristales En el agua Cuando le digo Gracias o te amo Pero cuando le digo Te odio Esto es lo que pasa Lo que ven a la izquierda Ese es el poder De nuestros pensamientos Por eso Algo tan sencillo Como gracias Que uno dice No, no puede ser Puede hacer Puede realmente Cambiar nuestra vida Quiero recordarles Que antes Que se vayan hoy Que no se olviden De abrazar Por lo menos A dos o tres personas Que no conozcan Parece que no las conocen ¿Sí? Parece que no nos conocemos Pero nadie De los que vino Es una casualidad Al lado de los que se sentaron Los que preguntaron Porque esto realmente Es como una gran obra De teatro Y nosotros Somos todos actores Y actrices Jugando nuestros papeles Vieron que somos diferentes Con cada uno De alguna forma Bueno, ¿qué les parece Si lo hacemos ahora? ¿Sí? Y todavía falta Así que no se me vayan Pero encuentren Dos o tres personas Que no conozcan Y denles un abrazo Y recuérdenles Que son muy especiales ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!